¿Qué es el sector del juego? Es muy positivo. Yo creo que otros sectores empresariales económicos tienen también mucho que aprender, al igual que el sector del juego tiene que aprender de otros sectores económicos. Es interesante que se vea ese deseo de estar a la última, como sin lugar a dudas el sector del juego lo está y en Torremolinos lo hemos podido comprobar de una manera muy clara. Creo que el juego además no se debe cerrar en sí mismo, como ha dicho, no lo está, sino que debe buscar también la complicidad de otros sectores. El tema de la hostelería y el turismo es algo claro y vemos que en años que igual han sido complicados, los últimos años a nivel económico, cuantos bares humildes les ha salvado un poco la contabilidad del que pudieran tener una máquina en ese establecimiento, entonces hay que poner en valor también eso. Y en ese sentido tenemos una ley de 1998, una ley que ha funcionado hasta ahora muy bien, que ha tenido esa concreción que debe tener una ley, pero también dejando una holgura para un desarrollo reglamentario y una adaptación necesaria. Y entonces, bueno, ahí he señalado anteriormente que hay una normativa sobre ley de protección de datos que hay que respetar escrupulosamente y entonces, bueno, pues hay ciertos mecanismos que igual técnicamente es posible utilizarlos, pero bueno, siempre habrá que cruzarlos con la legislación sobre protección de datos. Está el tema de fundaciones también, el tema de fundaciones es muy rico en Castilla y León, algunas pues de tamaños muy diversos, de ámbitos territoriales también muy diversos, unas que tienen pues ámbito competencial en toda Castilla y León, otras en ámbito muy local. Entonces, bueno, es algo que hay que valorar siempre, esa participación de la sociedad a favor de sus conciudadanos y, bueno, hay muchas empresas que, aparte de su actividad empresarial, que es la principal, pues luego tienen de manera paralela una fundación, que destinan una serie de fondos para una determinada labor. Igual hay que incidir en una mayor comunicación a la sociedad, de transmitir todos esos principios de juego responsable que sí que se están desarrollando mucho en los últimos tiempos, pero hay que llevar toda esa percepción mayor a la sociedad. Bueno, no deja de ser pues una industria de entretenimiento, que cada uno pues de una manera responsable y libre puede optar por utilizar su ocio y tiempo libre de una manera o de otra, pero eso hay que transmitirlo desde la propia industria a la propia sociedad. Gracias. Gracias. Gracias.